de la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento, por eso ya estamos en comunicación con Belén González para que nos cuente cómo es la actividad y qué tiene preparado la casa. Belén, un gusto, bienvenida. Hola, buenas tardes Alejandra. Buenas tardes. No, gracias a ustedes, a vos Belén, por aceptar esta comunicación. Decía que estábamos con una agenda muy nutrida y con los tiempos también muy comprimidos acá en nuestro programa, pero contanos qué tienen preparado para este fin de semana, esta Semana Santa en la casa de Sarmiento. Bien, para esta Semana Santa acá en el museo tenemos en primer lugar la Feria de Artesanos, que va a ser durante toda la Semana Santa, pero del 28 al 31 la van a poder encontrar adentro del museo y también afuera, en la parte de adentro será en el nuevo espacio con el que cuenta el museo, que es el patio de Doña Paula, que es un espacio de interpretación de las industrias domésticas. Y durante el día 1 y 2 de abril será solamente dentro del museo. La Feria de Artesanos va a estar desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas. También se va a poder disfrutar de demostraciones de técnicas para textil en telar criollo dentro del museo durante esos días de la Feria de Artesanos. Y por último, la otra actividad que tenemos en el museo para estos días es una noche colonial en el museo, que bueno, es una actividad que consta de una visita guiada a la noche, bajo la luz de las velas, y bueno, donde leemos algunas cartas que hacen a la vida íntima y familiar de Domingo Faustino Sarmiento. Ese será el 1 de abril a las 21 horas, ¿sí? Y nos quedan muy poquitos lugares disponibles. Así que para los próximos en llamar quizás tenemos lugar, pero cumplo con avisar que hay muy poquitos lugares disponibles para esa noche colonial. Más adelante, seguro cerca de fines de abril, vamos a hacer otra noche colonial. Por lo general hacemos dos en cada mes. Así que bueno, la primera es el 1 de abril. Entra justo en lo que sería la Semana Santa. Ya lo creo. Y bueno, esos poquitos lugares, ¿hay tiempo, por ejemplo, hoy para poder llamar, acercarse? ¿Cómo hacen los interesados para poder inscribirse si es que todavía queda un lugarcito? Bien. Luego de la última tormenta que tuvimos en la provincia, siempre tenemos problemas con la señal del teléfono, así que nos llaman y no hay forma de comunicarnos. Así que es por eso que les pedimos que se acerquen por el museo para consultar si aún queda cupo disponible. Bien. Personalmente, entonces, recordemos los horarios que está abierta la casa, Belén. Bien. El museo está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas. Y luego de 17 a 21 horas. Esto es de martes a viernes. Pero los sábados, domingos y feriados, el horario de la casa es de 9 de la mañana hasta las 15 horas. Es decir que ese es el horario que vamos a tener desde el jueves al martes de la semana que viene. El de 9 a 15 horas. Exactamente. Bien. Bien. Atentos entonces a los horarios. Seguramente mucho turismo, muchas visitas. Siempre la casa se ve muy cubierta por esta gente que ama venir de otras provincias, que ama venir y visitar la casa. Así es que, bueno, hermosa la propuesta. Muy lindo esta parte de la feria de los artesanos que siempre es bienvenido y siempre hace un aporte. Se pueden comprar cosas, ¿no es cierto? Exactamente. Exactamente. Así que, bueno, esto es muy importante para todos los artesanos y los emprendedores que participan de esta feria. Que, bueno, el turista también puede aprovechar en esa visita que hace al museo. También llevarse algún recuerdo. Y es una entrada muy bienvenida también para los emprendedores y artesanos. Ya lo creo que sí. Hay que difundir, hay que mostrar. Y, bueno, hay que comprarles a ellos porque es un arte. Y también a la comunidad local. Invitar a la comunidad local. Por supuesto. Por ahí siempre, bueno, apuntamos al turista, pero también el San Juanino está invitado a visitar la casa, a visitar la feria. Así que, bueno, los esperamos a todos en esos horarios. Estamos recibiendo mucho turismo extranjero y ya se está, por lo menos hoy se ha visto el movimiento que hay previo a la Semana Santa. Así que, los esperamos a todos. Gracias. Los turistas, vamos a estar en esos horarios con las puertas abiertas para recibirlos. Y quienes nos quedamos en la provincia y que no vamos a ningún lado, es la oportunidad para visitar la casa y, bueno, estar cerca y mirar todas estas propuestas tan lindas que siempre nos hacen. Exactamente. Aprovechar las actividades y, sobre todo, que son gratuitas. Exactamente. Con la mayoría de las que saca el museo. El museo. Pequeño, gran detalle. Belén, como siempre, un gusto. Un gusto. Los martes estaremos en este espacio dedicado a la Casa de Sarmiento. Así que tendremos oportunidad también de hacer evaluaciones y, bueno, y contarnos todos los proyectos que, como siempre, nos sorprenden y tienen con distintas escuelas, entre otras actividades. Gracias. Exactamente. Muchas gracias, Alejandra. Que tengan buenas tardes. Igualmente para ustedes, un cariño para todo el equipo. Dialogamos con Belén González de la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, nuestro museo. Estamos orgullosos los sanjuaninos de tenerlo y con una agenda muy nutrida que vamos a estar reiterando también mañana para compartir con toda la audiencia. Y tal cual dice Belén, no solamente para el turismo nacional e internacional, sino también para nosotros. Nos vamos.